Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, eh No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar muchas citas malas de pie Manda a todos a volar, diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Compré un puente que hay por ahí, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Mira, si te lo juro que yo no fui, hombre, ¿lo fui? No Y te vienen a contar muchas citas malas de pie Manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos me dicen todas que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen yo no fui Tú me tienes que creer a mí Ay, mamá, te yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, mi negra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira, chaparra, que yo no fui Mira, chaparra, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen yo no fui Ay, mamá, que yo no fui Ándele, mi muchacho, no se queden Mándele, duro Si te vienen a contar muchas citas malas de pie Manda a todos a volar, diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Me tienen cara de yo no fui A ti te dicen yo no fui Tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui